La empresa Núcleo Paisajismo, que está encargada de la mantención de las áreas verdes de Angol, realizó una capacitación a todos sus trabajadores para que cuenten con los conocimientos adecuados para la mantención de los árboles de las diferentes plazas que existen en nuestra comuna. La semana previa al manejo que se viene, la empresa capacitó a los trabajadores de áreas verdes, que hace mucho tiempo hay algunos que tienen como 30 o 20 años trabajando en las áreas verdes y han pasado de empresa en empresa y cada empresa tiene su mano para poder manejar los árboles. Y cuando llegaron con nosotros, nosotros redirigimos la orientación de la poda y el manejo del árbol al lado urbano. Y a eso la gente podrá preguntarse qué es lo que podría tener diferente una empresa de otra. Bueno, para nosotros lo más importante para el manejo del árbol al lado urbano es sacar lo menos posible, intervenir el árbol lo menos posible, abrir la menor cantidad de heridas y generar ojalá cero talas y que las intervenciones sean lo más suave posible. Esos son los principios básicos que orientan nuestro manejo del arbolado urbano y las podas en la ciudad. Entonces, cuando hay una intervención, está el respaldo científico en este caso de que el árbol se poda de cierta forma por ciertas circunstancias internas. ¿Y en ese sentido los trabajadores están capacitándose también? Claro, los trabajadores han recibido ya dos capacitaciones y la verdad que la apreciación desde la perspectiva de ellos es lo que nos han transmitido, que es súper distinto lo que ven ahora y lo que realmente tienen que hacer con los árboles con respecto a lo que ellos entendían antes. Esta empresa realiza este tipo de trabajo de mantención de áreas verdes desde el año 1980 y en Angol lleva un año prestando este servicio de mantención de áreas verdes de la capital provincial de Mayeco.